para que la próxima clase hagan etapa 3 y etapa 4 acá ustedes si no tienen una música y re tienen rock and roll una música re farrera amigos ya se siente que es jueves se siente que es jueves, vea, acá en mi barrio pero sí, vamos a hacer etapa 1 y etapa 2 así que vayan a estos simuladores empiecen amigos, empiecen seguimos en la llamada para que cuando tengan preguntas me digan y yo voy resolviendo a ver qué el link está en Classroom el link está en Classroom, ahí mismo donde se publicó ok, profe camellosos, vamos a estar por lo menos dentro de la llamada hasta las 2 y qué, y 35 de ahí quedan solos para que terminen hasta la etapa 2 listo, voy a estar acá hasta las y 35 y todos van a quedarse acá por si tienen alguna duda, alguna pregunta alguna cosa en específico voy a llamar a lista Alfonso presente Andrade presente Arevalo profe, qué pena presente dime toca entrar en intro o en laboratorio en laboratorio o ya no entran en intro, en laboratorio ¿por qué? porque ya lo van a empezar a resolver nada bueno ¿listo? gracias Arisa presenta Benavides Arbey presente Betancur Yulixa Yulixa Campo Andi presente Cardona Saray Cardona Saray Carpajal Carpajal Valentina presente Casayas Karen presente Chacondana presente profe ¿sí hijo presente? ¿sí hijo presente? Sí profe Sí presente Debe escuchar muy lejos De la voz presente Díaz Sara presente Díaz Nicole presente Figueredo Figueredo Gerardo presente Flores Lilú presente Gálpiz Diego Garcés Emanuel presente Gálpiz ¿y Gálpiz no está? ¿no está? Profe Quiero interrumpirla ¿esto se puede hacer por Word las anotaciones? Sí lo pueden hacer por Word Gracias profe Y no está bueno Gálpiz no está ¿no? Espera profe ya reviso Gracias No, no está profe Garzol Lindsay Mández digo presente González Juan presente profe González Laura 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 Ah, no Gula 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 presente profe Profe Resolvamos solamente la tapa la tapa 1 ¿cierto? ¿Mantur? Profe 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 una pregunta Lisby presente Juan dime Profe ¿a qué título le ponemos al Word? Eh informe de simulador de laboratorio informe de selección natural pues no sé nene como tú le quieras colocar escógele un nombre bien chido bien chido wey dar el simulador por el chat es que no me carga cuando entra la room carajo ¿alguien copia a Lini lo envía por el chat? es que si me salgo el tray se me borra toda la si te puedo ayudar Sáenz gracias ya 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 terminó ella ahora lista y si no yo te lo ya lo envío espera niño Emanuel ya lo envió niño Kevin Kevin ¿no está Kevin Sáenz? espérame un momentico está pero no responde profe presente ah ahí ya está Eduardo Daniela presente Parra Dayana presente Pérez Saray presente Ríos Verónica no Verónica no está Rojas Giselle presente Sáenz está Sanabria Laura presente Tabárez si estamos Torres Diego presente profe Urrego Ana presente Vargas Alisson Vargas Vargas Sambrano Josef presente profe Zamora Sharif presente profe Torre Negra Valentina Torre Negra Torre Montica en el simulador toca hacerlo con laboratorio o con intro con laboratorio con intro era ensayo lo vamos a hacer con laboratorio pregunta al final del informe apunta en el pantalla ¿sabes cómo les quedó? dígame profe es que Valentina está en un computador muy viejito entonces ella no puede hablar ni puede prender la cámara pero ya está ahí ella sí la puede escuchar a usted pero usted no la puede escuchar a ella pero ya está Valentina ¿qué? Torre Negra ah bueno ¿y qué pasó con Garvis profe ya ya está ah sí me ha quedado presente profe dime ehm toca hacer la etapa uno ¿cierto? ¿no? ¿y la dos? ¿y la dos? ¿y la dos también? ¿hoy? a dos etapas ah bueno vaya y por ahí alguien más levantó la mano estamos darle algo sobre el punto dos etapa uno que se refiere a mutaciones pues ¿qué significa una mutación? profe ya nos vamos a salir de la llama sí los que no tengan preguntas sí bueno chao los que los que los que los que son tipos de ahí eso es mutación pero o sea dice que mutaciones pueden presentar los conejos o sea ponemos tipo lo de las orejas y los dientes y el color del pelo sí cuando le dan mutación lo que les aparece cuando les dan mutación lo que les aparece ah ok profe profe ¿listo? dime que si le puede explicar a Galvis que toca hacer Galvis 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 pues imagínate que en Classroom aproximadamente como a las dos de la tarde se publicó una actividad que se llama pues es la que interactuamos la clase pasada que es un simulador ¿cierto? no vas a ingresar por la parte de intro sino vas a ingresar por la parte de laboratorio y vas a responder las preguntas que están ahí mismo en esa clase publicadas según las simulaciones hoy tienes que hacer hasta la etapa número dos en la próxima clase hacemos la tres y la cuatro y adjuntamos el informe el informe yo lo recomiendo hacer en Word pero tú lo puedes hacer en el mecanismo o recurso que te parezca bueno Galvis pero es una pregunta no entiendo el punto tres de la pregunta ¿cuáles son los factores de selección? ¿qué factores hacen que sean o no casados los organismos? ah muchas gracias listo háganle vayan viendo a ver qué preguntas tienen y vayan haciendo ¿para qué? pues para que ahorita a las y treinta y cinco aproximadamente todos abandonemos la llamada y se vayan a seguir simulando tienen que hacer hasta la etapa dos chicos si no hacen hasta la etapa dos muy seguramente la próxima clase no van a poder entregar y tendrán que entregar a medias porque la próxima clase inmediatamente termine subimos la simulación porque para eso estoy dando el tiempo en clase entonces aprovechenlo por favor ¿profe o sea que en esta clase no toca juntar nada? no yo les voy a abrir más el espacio ¿profe cómo así cuáles son los factores de selección? o sea el dominante y el resisticio los factores de selección son por las cosas que están siendo o no cazados los animales o muertos por decirlo así por los lobos háganle pues ¿qué más preguntas? ¿ese punto cuál era profil que se estaba explicando? ese es ese es del primero de la primera etapa como la 1, 2, 3, 4 a la que se lo sé por la selección esa dime Juana Valentina ¿profe me puedes explicar el punto 1 de la etapa 2 por favor? ¿el punto cuál nena? el punto 1 y la etapa 2 ah bueno agregue un amigo y escoja las tres mutaciones de pelaje oscuro cola larga y dientes verificando que estos caracteres sean dominantes describa el resultado cuando las tres mutaciones estén completas es posible determinar qué mutaciones predominaron o sea tú tienes que ver qué mutación va a mandar sobre las otras mutaciones ¿qué tan largas deben ser las respuestas? lo suficiente como para comprender o sea no quiero un párrafo no quiero un texto quiero una respuesta que yo entienda y que sea puntual no me decoren simplemente respóndame lo que están teniendo ahí ¿listo? o sea lo que están observando eso sí hay que observar mucho porque yo aplico ciertos los cambios y una vez veo no tal conejo tal otro no el pelaje negro tan 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 fue el que predominó por ta 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 fin ¿sí? no los dominantes son ta 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 porque ta 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 fin o sea borre no es que empiecen a hacerme el tratado ni que vayan a buscar a internet no es de acá y de lo que usted está viendo ¿listo? es de acá y de lo que usted está viendo nada más por el momento y de lo que sabe y si no sabe qué peligro tiene que al menos saber algo 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 para que para que pueda interpretar lo que está viendo ahí no se les olvide de pronto la heredancia lo dominante que vimos el año pasado en genética todo eso lo aplican dígame ¿si lo enviamos hoy o cuándo profe? no eso lo vamos a juntar hasta la otra semana si lo tienen que tener ahí ¿por qué? porque muy seguramente la otra semana muy rápidamente yo les diré bueno terminamos clase me lo suben a tal hora y ya tiene que estar todo hecho ¿bueno? bueno profe ¿cuál, cuál, cuál cuál es cuál es esa? ¿de la etapa 1 o 2? de la etapa 1 y la tercera ah bueno entonces ¿qué relación tienen las mutaciones con las modificaciones de genes dominantes y recesivos? o sea ¿qué relación tiene modificar un gen y cómo se relacionaría con una mutación? ¿qué es una mutación? ¿si pilas? si no sabemos muy bien qué son las mutaciones presten atención que les voy a explicar rápidamente una mutación ¿si? es un cambio de lectura en una secuencia de bases nitrogenadas nosotros ¿si? formamos como seres humanos algo que se llaman los codones ¿si? los codones son tripletos de bases nitrogenadas de adenina citosina guanina y timina que se organizan y determinan una proteína y esa proteína va a determinar una característica cuando esas características o esa base nitrogenada es modificada o corrida a eso le llamamos una mutación ¿por qué? porque va a empezar a generar una proteína que antes no generaba el organismo que puede ser que este organismo se adapte mejor a un determinado ambiente o puede ser que este organismo tenga no condiciones de calidad de vida y sea más visible para ese ambiente y sea devorado o sea afectado de alguna forma entonces ¿qué relación tiene esto con genes dominantes? entendiendo que los genes son los que se expresan y ellos están mediados ¿por qué? por las proteínas ¿listo? chicos si quieren vayan como tal y simulen cualquier pregunta por whatsapp me la hacen que les brinda yo veré concentrados hasta la etapa dos bueno beso chao gracias chao jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias. 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 Gracias.